Gracias por seguir con nosotros. En esta semana hemos estado dando seguimiento al caso de la menor de edad haitiana que fue violada durante un operativo de la Dirección General de Migración y de cuyo proceso nosotros tenemos más información. De hecho, ahora mismo vamos a compartir con ustedes porque estamos dando seguimiento a la solicitud de medidas de coerción que se supone que está para ahora en la mañana que presentó el Ministerio Público, la depositó en el día de ayer. Y de eso vamos a conversar porque la Dirección General de Migración, una estrategia, digamos así, que estaban, podríamos establecer, que estaba un poco de poner en el discurso, es que la persona que cometió el hecho no es miembro de esa institución. Esa era un poco la narrativa. De hecho, la información fue publicada en el periódico Hoy, también en otros medios de comunicación, pero más de manera puntual en el periódico Hoy. Se daba cuenta de una fuente que notificó y que dijo a la periodista que escribió el artículo de ese momento que quien cometió el hecho, lo habría cometido en el hecho, no es un agente de la Dirección General de Migración, sino un miembro de la Fuerza Aérea Dominicana. Efectivamente, es un miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, es un militar que está en funciones. También nos habían compartido la información, que aquí lo dijimos hace unos días, de que se trataría de un exmilitar. Pues hasta el momento la información que el Ministerio Público ha establecido en la solicitud de medidas de coerción es que es un militar activo. Y eso no es de extrañar, porque cuando pasan situaciones, tanto en la policía o en las instituciones castrenses, si hay una persona que es activo, simplemente le mandan a destituir o de manera administrativa dicen, no, ya no es miembro de la institución, es un ex miembro. Pero cuando cometió el hecho estaba ejerciendo como funcionario de esa institución. Pero, sea cual sea la condición en este caso, es que efectivamente la violación de esta menor de edad ocurrió durante un operativo de la Dirección General de Migración en horas de la madrugada. El expediente habla de las 5 de la mañana, que fue cuando se produjo el hecho. Hay quienes plantean de que el operativo empezó horas más tempranas, pero de acuerdo a la solicitud de medidas de coerción, esto de lo que recogen las autoridades, se habla de que a partir de las 5 de la mañana, los agentes migratorios ingresaron a la residencia de varias personas, varios migrantes en esa comunidad de Verón. Fue un operativo que llevaron a cabo y el Ministerio Público ha identificado que habían 13 militares o 13 agentes en ese operativo y que ese operativo tenía 3 militares pertenecientes a la Fuerza Aérea Dominicana, que es lo que hasta el momento la información que se ha presentado, y que ellos forman parte de ese operativo porque estaba dirigido por el encargado de migración en ese momento, que ese operativo estaba dirigido por el señor Jairo, que es el nombre que también ha presentado el Ministerio Público en esta solicitud de medidas de coerción que está contentiva en los datos referentes al caso. En ese operativo que llevaron a cabo la Dirección General de Migración, porque es una dependencia de migración, si bien sabemos que en operativos, por ejemplo, cuando la policía o la fiscalía, cuando el Ministerio Público va a hacer un allanamiento, pide la Fuerza Pública, ¿con quién se va? Se va con la policía. Los policías no son del Ministerio Público, los policías son del Cuerpo del Orden, pero están dentro del rango del operativo que realiza el Ministerio Público. Por ende, cuando están en esas circunstancias, dan bajo poder del Ministerio Público. Lo mismo ocurrió ahora con la Dirección General de Migración. Un operativo migratorio en horas de la madrugada, rompiendo las casas, las puertas de los migrantes, algo que se ha denunciado constantemente y no ha habido siquiera respuesta por parte de las autoridades. Después se evidenció de que esos militares incurrieron en esa falta. Bueno, ustedes están viendo en pantalla las imágenes, precisamente, de la residencia de la menor de edad y también de la gente que estaba en el entorno, cómo fue violada por el agente migratorio. Y en esto voy a proceder, porque quiero, aprovechando que ya tenemos las imágenes y la constancia, lo que dice el Ministerio Público, me permito leer lo que dice el Ministerio Público, mientras ustedes están viendo estas imágenes que están en pantalla, y es que el 5 de abril, aproximadamente las 5 de la mañana, mientras se realizaba una interdicción migratoria por los agentes de la dirección, por los agentes de migración en el sector en Sánchez Boulevard, Antiguo Kosovo, del Distrito Municipal Turístico de Verón, Punta Cana, por un equipo de 13 personas, bajo la supervisión del inspector Jairo Manuel Araujo Lora, entre los cuales se encontraban los miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, los nombrados Keling Manuel Reyes, Paulino de la Cruz y Jenny Lora Manzanillos, quienes ostentaban el rango de raso. Al momento de proceder con la interdicción migratoria, abordaron a varias personas indocumentadas y los subieron al vehículo. Los agentes migratorios se movilizaron en una camioneta y un camión para indocumentados. Entonces, en esa primera parte, el Ministerio Público está dando fe completa, como parte de la investigación, de que efectivamente había tres, es un operativo migratorio, donde estaban tres agentes de la Fuerza Aérea. ¿Y qué ocurrió? Que esos tres agentes de la Fuerza Aérea, de acuerdo a esa información, se supone que son de la seguridad para los agentes migratorios, que durante ese operativo, el agente de la Dirección General de Migración es el que debe hacer la interdicción y los militares son los que tienen que resguardar la seguridad de los agentes migratorios. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo contrario. Los militares, que se supone que igual no son miembros titulares de migración, ingresan a las residencias de las personas. Se supone que no pueden hacerlo, pero ellos también ingresan y rompen las puertas. ¿Y qué dijo uno de los interrogados al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público interrogó a varios de los que participaron en ese operatorio. Y dice, no, lo que pasa es que no se tiene control de esa gente. Y uno se pregunta, y siempre lo hemos dicho, ¿cómo una autoridad no va a tener control de lo que ahí ocurre? Decía el señor Jairo, que es el supervisor de esa interdicción o el encargado de ese momento decía, no, al momento de ellos actual, yo no tenía el control de esos agentes. Usted no puede decir que no tenía el control de esos agentes porque esos agentes son responsabilidad suya. Usted está comandando ese equipo que fue el responsable de la violación a esa menor edad. ¿Cómo se dieron cuenta de la violación? Oh, sorpresa, uno de los que estaban dentro del operativo, que tenía pasamontañas, que estaba vestido, que era un militar, que era uno de esos tres, el señor, de manera específica, el Ministerio Público habla del señor Paulino de la Cruz, cuya fotografía, me permito también, déjenme compartirla, que no se la mandé a la producción, pero se la voy a compartir, que esta es porque a las personas que se dedican a este tipo de situaciones, nosotros tenemos que identificarlas. Les acabo de compartir en este momento la fotografía de Paulino de la Cruz, que es la persona que hasta el momento el Ministerio Público está identificando como quien habría abusado sexualmente, había violado a esta menor edad haitiana. Y él estaba vestido con pasamontañas y él fue uno de los militares. Hay videos de él, hay un video donde se le ve en el entorno de la casa de la menor edad. Él fue el que tenía el pasamontañas, él fue el que llegó tarde porque a él tuvieron que irlo a buscar después que los demás militares y agentes de la Dirección General de Migración estaban en el punto de encuentro que cuando terminó el operativo, a él tuvieron que irlo a buscar porque él no estaba ahí. Y yo, sorpresa, entonces a él fue que se identificó como la persona que abusó sexualmente de la menor edad. Todo eso está contenido en los interrogatorios que también quiero compartir con ustedes porque quiero que vayamos destejiendo toda esa situación porque es incluso indignante, repugnante, reprochable que la Dirección General de Migración pretenda desvincularse de un evento tan bochornoso, tan triste, tan vil hacia una menor edad durante un operativo migratorio. Era un operativo de la Dirección General de Migración. Eran en representación de la Dirección General de Migración la gente que estaba ahí. Y fueron personas indocumentadas o personas con, sí, indocumentadas, vamos a decirla porque no es ilegal, no hay personas ilegales, personas con condición irregular las que fueron detenidas en ese operativo y era parte de una redada migratoria. Entonces, yo quiero también que ustedes vean, además de la casa de la menor edad, hay un audio que se recabó en el entorno de cómo ingresaron los agentes migratorios y cómo rompían las puertas que se supone y en el interrogatorio también está establecido que a los migrantes se les detiene en la calle. Tú haces una interdicción, un operativo debe de ser en la calle, no en la residencia. Eso también está prohibido, sobre todo por el tema de los horarios y eso que se ha planteado en los protocolos de migración. Vamos a ver este video, señor director, con relación a el relato que hacen unas personas de cómo llegaron esos agentes de la Dirección General de Migración el 5 de abril en horas de la madrugada y lo que ellos hicieron en las residencias. Puede ver esta puerta a las 3 de la mañana hoy la migración entró y este tenía un candado. Rompieron el candado y entraron en la casa. Aún todavía el dueño de la casa ni siquiera está porque no estaba. Todavía no ha llegado ni siquiera sabe lo que se llevaron en las residencias. ¿Ya? Le di una patada esa y rompieron. Rompieron esa y entraron adentro, ¿verdad? Yo atendaba. Yo voy a ir a Bucú. ¿Usted la ató? ¿Usted la ató? ¿Usted la ató? También. Eso fue lo que ellos hicieron en la residencia y la señora con la que estaba comenzando, la persona que estaba grabando el video le describía y le decía mira que a su esposo lo golpearon y ella entonces se escondió con su niño o se fue a un rincón con el menor de edad que es también el que vieron que salió un poco en el video en el momento que ellos hicieron ese operativo. Ahora, vamos a ver lo que relatan los demás agentes que estaban en ese operativo porque eso es lo que está y quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy porque la Dirección General de Migración se está intentando desvincular de todo lo que es esto. El primero, uno de los interrogados por el Ministerio Público es Kelly Manuel Reyes que es uno de los agentes que actúa en ese momento y le pregunta al Ministerio Público tú y tu compañero hablaron sobre la violación de la menor de edad sí señor todos hablamos sobre eso pero todos se negaron a haber participado ¿sabes de dónde fue que sucedió el hecho? Dice sí señor nos dijo el señor pero no recuerdo el nombre. ¿qué le describió Jairo de los hechos? Jairo estoy hablando que Jairo es el que dirigió el responsable de ese operativo migratorio Jairo nos dijo que la niña le rompieron el vestido y el pantalón y nos enseñó un video de la niña llorando que ese es otro punto la menor de edad que quiero también entrar en ese contexto la menor de edad cuando estaba siendo abusada fue socorrida por una vecina una vecina que los agentes de migración no se llevaron porque ella dice que estaba con sus hijos menor de edad y ellos entonces le dijeron te vamos a dejar por los niños porque no pueden llevarse a menores de edad entonces cuando ella escucha a la otra joven que es hija de su vecina llorar ella va y en ese momento se da cuenta que el agente estaba en la residencia y el agente salió por otra puerta y en ese momento ve a la niña llorando la niña estaba con su ropa un pantalón y también fue grabado en video que es lo que hace referencia a esta gente en ese momento que el responsable de la supervisión también de migración vio a la menor edad llorando y ahí dice que fue abusada por el agente de migración en un entorno donde no solo estaba esa niña habían otros menores de edad y eso es lo que contempla lo que relata la señora que fue a socorrer a la hija de su vecina porque la madre de la niña no estaba en ese momento entonces hay videos tanto de la menor de edad cuando por el tema del hecho y también de la gente migratoria en el entorno y que bueno que hubo videos porque cuando hay ese tipo de evidencias es que las autoridades no les queda de otra migración ahora está intentando desvincularse del hecho porque no lo han podido hacer pero migración el año pasado aquí tuvimos en el programa entrevistamos a un joven estudiante dominicano que fue golpeado por la dirección general de migración agentes migratorios que lo confundieron con haitiano porque él es negro entonces como él es negro ellos asumen porque el perfil aquí para tú determinar si una persona es haitiana o no es haitiana es simplemente el color era negro y a él lo detuvieron y tenemos esas imágenes señor director podemos compartirla para que la gente puedan ver ese joven que estuvo en el programa aquí que conversamos con él en ese momento de cuando fue golpeado por la dirección general de migración e hizo la denuncia pública nosotros lo vimos en esos archivos si pueden colocar sus imágenes me estábamos relatando el caso porque es en el caso del joven Luis Manuel que es un joven estudiante abogado en ese momento él vino al programa hizo la denuncia aquí de los golpes que le dio la dirección general de migración eso fue en noviembre del año pasado lo tuvimos aquí conversamos con él pero en el siguiente video que también está la otra imagen se ve la de los golpes del joven vamos a poner el otro video donde da evidencia ese le rompieron la nariz él tuvo que ser operado de emergencia tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y saben ustedes quien era el responsable del operativo cuando golpearon a ese muchacho Jairo el mismo Jairo ese que están viendo en esa imagen del carnet de la dirección general de migración que pone su nombre en ese documento el mismo Jairo responsable del operativo donde fue violada la menor de edad haitiana la misma niña el mismo responsable el mismo encabezado de la dirección general de migración que con mucha prepotencia con mucha altanería se enfrentó a ese joven estudiante y le dijo aquí está soy yo el responsable de ese operativo pues a él ocurre aparentemente como hacen en todas las cuestiones de las instituciones castrenses aquí usted cometió una falta se denunció se estableció en ese momento los hechos y lo trasladamos porque él estaba aquí en Santo Domingo eso ocurrió aquí en la Bolívar en el Distrito Nacional fue que ocurrió esa golpiza de ese operativo a cargo del señor Jairo que es el responsable que es el mismo responsable perdón de ese operativo donde violaron a la menor de edad haitiana entonces migración tienes que explicar algo en ese contexto porque ningún agente va a ir a operar o va a estar haciendo una situación nadie que se sienta que sus acciones tendrán consecuencias se va a poner a tal nivel actual como que tiene impunidad y porque sienten que tiene impunidad porque en el caso de ese estudiante que le dio cobertura que es un caso que tuvo cobertura mediática no pasó nada y como no pasa nada cuando se denuncian esos abusos en este caso probablemente pretendían o la persona que cometió el hecho entendía que también pasaría lo mismo porque hay impunidad si una persona no se siente con la libertad de actuar y que no le va a pasar nada no comete un acto tan bárbaro tan tan inhumano tan bestial contra una menor edad y lo peor del caso es que quien lo hizo probablemente no sea la primera vez que haya cometido un tipo de delito como ese porque el violador no lo hace una vez así quien lo hace así no que el ministerio público investigue más que probablemente pueda encontrar otros elementos relacionados con esa persona pero volviendo al operativo vámonos a los interrogatorios y volvamos a la imagen del interrogatorio del señor Kehling que es el que estábamos leyendo hace un momentito entonces Kehling dice como estaba vestido Paulino de la Cruz que es la persona que han identificado reitero como quien violó a la menor de edad él fue identificado de hecho por la menor porque hicieron unas fotografías dice como estaba vestido Paulino de la Cruz estaba estaba vestido de chamaco digital y multiuso chaleco tapado entonces seguimos al señor Paulino porque a él lo identificaron y dijeron que él entró que pudo haber entrado a la residencia porque algo más importante de este de este de este interrogatorio la primera la primera pregunta ok vamos en esa misma de Kehling la primera pregunta que no se me puede quedar porque ahí está la clave de todos los elementos dice existe la posibilidad de que ese trabajo que ustedes realizan realizan tanto los agentes de migración o los militares puedan entrar solos a una vivienda eso le pregunta al ministerio público y él le dice si señor la posibilidad existe y otros dicen si es que se ha entrado entra una sola persona a una residencia de un migrante y cuantas veces nosotros hemos escuchado todos los abusos que se cometen cuando un agente entra a la residencia de un migrante lo hace uno y los otros dicen no yo no vi pero se supone que eso no debe ocurrir entonces al señor Kehling que es el siguiente el señor Paulino de la Cruz la siguiente imagen en el mismo orden que se las compartí el señor Paulino el ministerio público lo está interrogando con relación a ese caso entonces porque ya se identificó que él era que iba vestido de chamaco que él era el que tenía pasamontañas que él fue la persona que todo el grupo llegó pero él no llegó y al final tuvieron que ir a buscarlo porque alguien dijo falta fulano entonces cuando se le preguntan lo que dice con el ministerio público fíjense ustedes ¿qué le dijo Jairo exactamente qué pasó? en este caso todos hacen referencia a Jairo porque fue el responsable del operativo vuelvo y les digo que Jairo es la persona del ministerio de la dirección general de migración responsable de ese operativo el mismo responsable del operativo que en el distrito nacional golpearon al joven estudiante dominicano que tuvieron que operarlo de emergencia y les rompieron porque les rompieron la nariz Jairo le hace una foto a todo el equipo los manda a buscar porque ya se notificó que hubo la violación de la menor de edad entonces ¿qué dice él con relación a este caso? y creo que tengo que irme a la pausa pero vamos a leer primero ese interrogatorio y al regreso entonces vamos a seguir con nosotros ¿qué dijo el señor Paulino? perdón cuando estuviste en el sector Kosovo en el operativo ¿pudiste haber tenido contacto con la menor de edad que fue víctima de violación? le pregunta el ministerio público yo no creo porque yo no entro a las viviendas solamente me paro en la puerta pero ya Kerlin le dijo al ministerio público que sí que existe la posibilidad de que él entró a la residencia pero él que es Paulino a la persona que están identificando le dice no yo no creo ¿cómo que usted no cree? si usted estaba en un operativo o usted entró o no entró tú no vas a decir yo no creo ¿cómo que tú vas a creer? si yo estuve en un lugar o yo estuve o yo no estuve yo no puedo creer que yo estuve si yo puedo creer que estuve entonces ¿de qué estamos hablando? que eso es lo primero que él plantea en este caso tu compañero Kerlin Manuel Reyes manifestó que penetran a la vivienda luego de que los agentes de migración abren las mismas y verifican que hay indocumentados señor yo particularmente no penetro a la vivienda pero mis compañeros han penetrado y los he visto entrar yo no creo que entre pero yo he visto a mi compañero entrar a las viviendas pero yo no entro eso es lo que él está planteando en ese interrogatorio que en todo momento él dice que no sabe que él no no tiene idea que ellos lo llamaron por el tema de la violación de la menor de edad pero que él no tiene no tiene información sobre ese caso y él ahí plantea de lo que ocurrió pero más adelante entonces yo le voy a mostrar porque ahí está la imagen de cómo él estaba vestido durante ese operativo porque el responsable el señor Jairo pues hizo una foto a todos los agentes que estaban en ese momento y que de hecho forma parte de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público que está programada para la mañana de hoy que en lo que vamos a la pausa voy a ir verificando en los medios para ver si hay algún avance si ya se está conociendo o si hubo una reposición de la audiencia pero vuelvo y reitero todo esto ocurrió en el contexto de un operativo migratorio dirigido por un oficial de la Dirección General de Migración y que además hay un prontuario tanto de esa persona que ya está registrada e incidentes que se han denunciado en otras ocasiones vamos a la pausa señor director al regreso más y y y y y y y Gracias.